Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a preparar unos huevos sorpresas del corazón. Es muy fácil y se necesitan huevos para vivir saludables en la vida, ¿no creen? Este video va dedicado a todas aquellas personas que quieren superarse en la vida y ser acomedidas, hacendosas, no les vayan a andar diciendo viejas desquaceradas, ¿verdad? Bueno, lo primero que vamos a hacer es seleccionar en qué cazuela, en qué traste vamos a cocinar. Y pues en este caso acá muy arrinconada, muy arrinconada, tengo mi cazuela nuevecita. Nadie la ha tocado. Bueno, a ver, nadie ha tocado aquí. Bueno, a lo mejor una persona. ¿Verdad? La persona que puso este, ¿qué es esto? Este círculo aquí, este hoyo. Bueno, este protector. Este, pero bueno, está nuevecita. Deja, deja, a ver, vamos a romper esto. Aquí está, ya, ahora sí, ya no es virgen. Bueno, les quiero enseñar esta cacerola. ¡Qué preciosa está! Bueno, la verdad, algo tan nuevo intimida. O sea, la verdad, híjola, no sé, ni siquiera, ni siquiera quiero, no sé, me da cosa. O sea, como que me siento más cómoda usando a la vieja, ¿no? No a la esposa, o sea, la vieja, no la vieja de, ya ves que algunos señores le dicen vieja a la esposa. No, me refiero a la cazuela, ¿verdad? ¿Qué importa? Aunque esté toda manchada, este, toda tiznada, porque, pues aquí va un salivazo. A ver, esto es tizne. Esto es, bueno, a lo mejor, yo creo que hasta la más tiznada tiene, tiene esperanzas de poder, de poder desmancharse, ¿verdad? Con un poco de trabajo, invirtiéndole, este, elbow grease, dicen los americanos, elbow grease. Eso quiere decir grasa del codo, o sea, con trabajo, ¿verdad? Trabajo, 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 trabajo. Mucho trabajo personal, ¿verdad? Aplicado para quitar estas manchas. Yo he aprendido muchas técnicas para desenmanchar así la cochambre, ¿verdad? Porque es más bonito vivir, pues, pues, con, con todo limpio, ¿verdad? Un traste limpio, una casa limpia. Se refleja tu vida interior, una conciencia limpia, ¿verdad? Entonces es bueno, les paso ese tip, si quieren tener su conciencia tranquila, limpien hasta esta cazuela, que, bueno, nunca va a ser como la cazuela nuevecita rechinando, te intimida, o sea, ni siquiera, de veras, híjole, hasta uno se siente indigno de, 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 pues, quedarse con ella, ¿verdad? Dices, no, mejor, mejor la guardo, mejor que llegue un mejor chef, un mejor cocinero, alguien que sepa, pero, pues, no, ¿verdad? Todos somos iguales en la viña del señor, hay para todo, y no importa, no importa, aunque, este, la cazuela nuevecita, digamos, la novia, sea, sea nuevecita, y muy bella, y muy limpia, y todo, y la, esta cazuela, ¿no? Bueno, ahora, híjole, ok, me tengo que decidir. Lo bueno que tengo esta cazuela, que ya es muy conocido, muy conocida, mi cazuela, ¿verdad? Este, vamos, esta, esta está muy guapa, muy, muy atractiva, muy bonita, este, mi cacerola, entonces, pues, haz de cuenta que vamos a hacer esta analogía, ¿verdad? Ahí está. Yo creo que es más fácil, para mí, el disfrutar cocinar con esta cazuela, porque, porque, o sea, me siento a gusto, o sea, esta cazuela, pues, no, no es ni siquiera nuevecita, pero no está tan usada, tan manchada, como la otra, entonces, bueno, a lo que te truje, chencha, vamos a prender el fuego, para que esto se ponga muy caliente, en lo que empezamos a preparar. Bueno, como yo no tengo un canal de televisión, estos videos los hago yo sola, como Dios me va a entender, y, y mucho menos, no soy profesional, eh, a ver, yo estudié psicología y estudié licenciatura en relaciones humanas, eh, eso sí lo puedo acreditar, ¿verdad? Para eso sí soy profesional, pero así para, para esto de los canales de televisión, no. Y ni ganas, eh, porque yo así estoy feliz. Pues, no es difícil imaginarse qué es lo que vamos a necesitar para que sea todo un éxito nuestros huevitos, nuestros huevitos preciosos, riquísimos. Bueno, ya les dije que se llama sorpresas del corazón. Vamos a, manos a la obra. Lo primero, tip, tip, le vamos a poner mantequilla, esta es la marca, eh, que recomiendan muchos doctores, sobre todo los especialistas en keto, keto, cetogénica, y ahora, para que la mantequilla se distribuya completamente y no se manche, como la otra cacerola que está toda artisnada, eh, el chiste es que la mantequilla se, se distribuya y que no quede, que no quede ahí, este, no más en una parte, ¿verdad? Porque la falta de lubricante es lo que hace que, que quede bastante desagradable la situación. Ahora, vamos a distribuir con esta espachua la mantequilla. No vamos a dejar que se queme la mantequilla, porque entonces ya no se siente igual. Ya no es la misma textura, así, este, ya no resbala bien la espátula, se pega el huevo y se hace un desmadre. Bueno, ahora, para hacer el huevo corazón, vamos a usar nuestro molde de corazón. ¡Ay, soy un genio! ¡Bravo! ¡Ovación de pie! ¡Bravo! ¡Easy es la mejor! ¡Clap, clap, 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 clap! ¡Aplausos! Soy una pocha, se me está olvidando hablar bien el español y el inglés y todo. Ok, la idea es esta, pero más que nada, ahorita le damos duro a los secretos del corazón. Más que nada, el molde es para el huevo. Bueno, en sí, el molde es para el huevo. Y yo lo que hago, este es otro tip, es en mantequilla en el molde. Pues, oye, si es comestible, entonces, para que se sienta bien y resbale el huevo, y cuando lo quites de la cacerola del fuego, pues no sea un desastre, ¿verdad? Y no salga todo desecho, el corazón, todo destrozado. Ok, listo. Vamos a darle otra embarrada aquí a esta cacerola, que vendría siendo, pues así como la intermedia, ¿verdad? Ni nueva, ni súper tiznada. Ok. Ay, hija de la tiznada. Ya se pueden imaginar por qué se llama mi receta sorpresas del corazón. ¿Por qué? Pues simplemente vamos a sacar esa forma, ¿verdad? También lo que se puede hacer, en lo que esperamos a que se ponga en su punto el huevo, no sé cómo les guste a ustedes. Si les guste más durito, más suavecito, más aguadito, más blandito, sal. Les recomiendo sal de mar. Hija, no comas... Ay, perdón, no era mi hija, es mi suegra. Ay, es que aquí vivo con mi suegra, gracias a Dios. He aprendido mucho de la experiencia de vivir con mi suegra. Les decía, podemos usar la sorpresata como base de las sorpresas del corazón, ¿ok? Entonces, la sorpresata, yo antes no la conocía, pero es como un salami, perdón, como un pepperoni, pero más grande. Por cierto, tengo pizza de pepperoni. Les voy a enseñar la diferencia, la comparación del pepperoni con la sorpresata. Hola, Sharon. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Qué es lo que te hace? Sí. ¿Tú tienes un ice cream? Sí. ¿Tú? Estoy haciendo mi video. Sí. Oh, sí. Tú sabes que me encanta hacer mis videos. ¿Cómo te ha hecho lo que te ha hecho así? Sí, 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 sí. ¿Cuánto dinero te ha hecho así? Oh, mucho. Mucho. Mucho? Sí. ¿Mas más en un dólar? Sí. Bueno, un dólar es suficiente para mí porque no soy un oro. ¿Sabes? Un dólar es perfecto para mí. Un dólar? Sí, sí. Tú puedes ir a Dollar Tree. Es un dólar. Y comprarme, y comprarme, and buy a lot of stuff, great stuff, with one dollar. One dollar. Yeah, 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 yeah. That's right. That's, that's exactly right. I do agree with that. Yeah. And be happy, right? Todo te puede hacer feliz si sabes ser feliz y si quieres ser feliz. Aquí está la comparación de la sopresata con el salami, ¿verdad? Ok. Entonces, la idea es esa. El huevo. Regresamos aquí al tema después de la bonita intervención de mi suegra. Es tan inocente ella. La quiero mucho. Es muy linda. Vamos a usar una espátula para ayudarnos a voltear el secreto del corazón. Es que es fácil, nomás hay que buscar el modo, ¿verdad? Ahí está. Entonces, mande, hija. Sí, ok. En lo que esperamos a que se cocine esto, mi hija les quiere enseñar su figurín. Hija, mira, a ver, la pantalla aquí. La pantalla aquí. Y ahora enseña tu figurín aquí, al centro. Es el bebé Yoda. Ay, ¿cómo se llama este bebé Yoda? Lina. Lee. Y esta. Esta. Ajá. Está tomando su... Bone broth, se llama. Está tomando su caldo de hueso. Lee, está tomando... Su caldo de hueso. Ajá. Y ellos son mis nietos. Sí, se llama Barbie. Barbie. A ver. Barbie y Lee. ¿Y Lee qué hace? And he sleeps. Siempre está dormido. Sí, diles bye. Bye. Oh, invítalos a que se suscriban a mi canal. Sí. En inglés. Oh, like. Sí. Dile a Lee que nos invite. Ok, I will do it. Suscribe to my grandma's. Suscribe to my grandma's channel. And activate... Activate notifications. Ok. Bye. Ok. Adiós. Adiós. Déjame terminar tu desayuno. Bueno. Ya se tiznó esta... Siempre se manchan. Entonces, no hay que tener miedo. Todo en esta vida se puede limpiar. Desde una cazuela hasta la honra. Con un poquito de amor, de cuidado, de trabajo. Nadie dijo que es fácil. Pero bueno. Entonces, vamos a calentar la sopresata tantito. Porque si no se derrite, se queda toda derretida. Y no se trata de eso, ¿verdad? Entonces, va a ser nomás como una guarnición. Como, digamos, una... Una decoración. Ay, se ve muy feo. ¡Ay! Ok, bueno. La idea es esa. A ver. Ustedes acomoden el orden de mis ideas a su gusto. ¿Verdad? Va. Bueno. Vamos a... Poner... Nuestro huevo. Sorpresa del corazón. Corazón. ¡Uy! Si se nota que es... Si se nota que es un corazón. ¿O no? Bueno. La idea es esa. Bye.